Ay, mi hijita, pobrecita, tan chiquita y ya sabe lo que son penas de amor. ¿Ya se durmió? Llorando. No debiste corretear a Simón. Me parece muy bien que Felicitas se quede acá hasta que consiga un trabajo. Fue idea de Fanny. Muy buena idea. Sí, 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 sí. Es una mujer buena, Fanny. Ojalá encontrara un buen hombre, que la quiera y la cuide bien. ¿Y cómo sabes que no lo tiene? Ah, porque me lo contó. Sí, es muy guapa. ¿Qué? No voy a caer. ¿No? No. No, pero bromas aparte sí. Es una mujer linda. Es una buena mujer. Es divertida, simpática y solidaria. Sí, es verdad. Deberían lloverle pretendientes. No estoy segura que le lleve, mi amor, pero se nota que es bien exigente. Tampoco le voy a aguantar tonterías a casa a un sonazo que se le aparezca, así como tu amigote. Déjalo suelto a Coco. No, pero es que es verdad, mi amor. Si se lo hubiera tomado en serio, si le hubiera hablado bonito con delicadeza, otra sería la historia. Sí, tienes razón. Un sonso, Coco Rocco, ¿no? No. 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 ¿Cómo que me vas a alquilar el cuarto? ¿Qué dice aquí? Se alquila cuarto, pero no para ti. ¿Por qué no? Ay, no te hagas el tarado, ¿quieres? Es que no entiendo. Pensé que Adolf se quemaba, pero eres tú. ¿Volviste? No volví. Quiero alquilar el cuarto. ¿Escuchaste semejante estupidez? ¿Por qué estupidez? Olvídate que es tu hijo. Tú alquilas un cuarto, él quiere alquilarlo. Así es. Se volvieron locos, ¿no? Mamá, yo necesito un cuarto y tú alquilas uno. ¿Cuál es el problema? Ya está. ¿Tienes plata? Uy, uy, uy. A ver, un mes de adelanto y un mes de alquiler. Ya pesca nomás. ¿Qué? No pensarás que te voy a hacer un tour por la casa, ¿no? Eh, no es necesario, señora. Buenas noches. ¿Pasa, mamá? ¿Para feliz? ¿Ah? Ahora que te dejo me he probado un jugo de zanahoria. Anda, prepárate. Ven, prima. Ay, chicas, ¿qué tal la feria? Ay, eso es increíble, tía. Sí, solo que Estela se peleó con Beto porque en el Salón de Espejos se burló mucho de ella. Sí, dijo, qué horrible Estelita y se comenzó a matar de la risa. Bueno, ha sido buena gente, el decepto horrible, porque las piernas las tenías enanas, hermano. Y tú eres bien linda, ¿no? Estela, por favor, a nadie se le veía linda. Se parecía su duele. Estelita, esa es la gracia del Salón de los Espejos. Aprender a burlarse de uno mismo. Sí es. ¿Y ustedes qué tal la pasaron? ¿Fueron al cine? Hoy no, la pasamos reje, nos fuimos a la avenida Larco. Ay, comimos una salchipapa, pero así de enorme, helados. Hasta una copa de helados del Dabur y comimos. Ay, hay que ir a Miraflores. Hay que decirles a los chicos para que nos lleven al bowling. Qué rabia, se acaban las vacaciones. Es Beto. Sí, ya sé. Ay, anda, no te hagas. No te hagas de rogar, hijita, vamos. Ay, que te va a de rogar un poquito, ¿no? Ay, cállate, cállate. ¿Pero qué es? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 Buscaba por el mundo una chica como tú Encontrarte para mí fue como un sueño El amor tocó mi puerta y al cruzar nuestras tiradas Me di cuenta que ya no puedo vivir sin ti Ya pues hijita, cambia de cara. Mira que ya te pedí disculpas, ¿ah? Sí, pero Simón no. ¿Y por qué le tengo que pedir disculpas a él? Porque te comportaste como un ogro y lo correteaste. Mi amor, la presencia de Simón tomó por sorpresa a tu papá Y yo estoy segura que lo entiende. ¡No, mamá! Simón no entiende por qué lo invité a mi casa a tomar lonches Y lo iban a tratar así. Por eso terminó conmigo y por eso ya no quiere saber nada de mí. Ay, Lili, Lili. ¿Ese patán terminó con mi hija? Ya, cálmate, Marcelo. ¡No lo mato! ¡Ay, Marcelo, por favor! Con esa actitud solo vas a lograr que Lili nos odie. Bueno, entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? A ver... Pedirle disculpas a Simón. ¿Qué? Juan, sí. Juan y... Señor Pichón, ¿qué está haciendo usted? Yo podía hacerlo, caray. Pero yo también, no me cuesta nada. A ver, gracias. Oye, cuéntame una cosa, Fanny. ¿Tú tienes novio? ¿Yo? Yo no, señor. ¿Por qué la preguntita? Es que estaba hablando con la señora Malena y pensábamos que una chica como tú debe tener muchos pretendientes. Bueno, pretendientes siempre hay por ahí. Pero con el tiempo y los años uno se vuelve más exigente en la vida. Pero no, creo mucho en esa frase que dice, mejor sola que mal acompañada, señor Pichón. Así que la estoy aplicando. Está bien, sí, sí, está bien. Aunque no debería cerrarte las puertas al amor, ¿no? No, así como que me la cierro tampoco. Pero un hombre bueno, enamoradizo, con detalles, ha pegado a su familia, hay muy poquitos. O a lo mejor es que yo todavía no encuentro alguno. Sí, pues. ¿Y te han decepcionado mucho? Ay, señor Pichón, si yo le contara. Cuéntame. ¿De verdadcito usted quiere saber? Claro, cuéntame. Yo te conté mis cosas, ¿se acuerda de cuando tenía el problema en el trabajo? Te conté, ahora cuéntame tú. Cuéntame. Mira la hora que es y Fanny no ha subido al imperro puerto, voy a buscar. Mamá, está conversando con Pichón en la cocina, no la interrumpas. ¿Qué? ¿Y no se le puede interrumpir? Eso es lo único que falta, mamá. Ya estoy suficientemente avergonzada con no haber confiado en ella la última vez. No voy a caer en lo mismo. Claro, y por eso le pones a tu maridito en bandeja. Mamá, esta vez no te voy a escuchar. Claro que me vas a escuchar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi hermano, yo no te voy a prestar. O sea, ¿para qué faltas a clase? ¿Puedes esperar un segundo? Estoy hablando por teléfono. Escúchame. ¿Puedes esperar? Ay, por favor, no siento, no siento. Tranquilo, 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 tranquilo. Dignidad, dignidad, tranquilo. Solo quiero... Solo quiero... ¿Qué quiere, señor? Quiero... pedirte disculpas. Listo, lo dije. ¿Me está pidiendo disculpas? Sí. Bueno, ¿y se puede saber por qué? Por haberte perseguido con furia asesina. Ah, bueno, sí, eso estuvo muy feo, la verdad, pero no se preocupe, señor. Yo lo disculpo. Además, quiero decirte que... ya no me opongo a que seas enamorado de mi hija. Ah, no, no, gracias, pero Lili y yo ya no estamos. Terminamos justo hace... Dije que ya no me opongo, ¿entendiste? Sí, señor, no entiendo. Por favor, entiendo. Bueno, entonces ahora puedes ir a buscarme. Ay, ¿para qué me metí con la chivola? ¿Qué pasó? ¿De qué? La mesa, no hay huevos, pan. ¿Desayuno? ¿Dónde está? No hay empleada, pues. ¿Y qué vamos a hacer, mamita? ¿Y yo qué sé? Buenos días, buenos días. Uy. Muy...